Esperamos a John. No hablo yo a nadie. Esta también, pero no se la he puesto los comandos. Vale, empieza la fiesta. No, 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 no. venga dale que ya he calentado y 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